Música Bueno, ¿qué tal compañeros, compañeras, espartanos, espartanas, amigas todos? En esta ocasión voy a hacer unos pequeños comentarios antes de pasar al didáctico, al vídeo didáctico sobre la pasta de cría. Y os quiero comentar, ya os habría dado cuenta muchos de vosotros que llevo una serie de vídeos, vamos a decirlo, más light, más instructivos. Y por eso, como alguno de vosotros estáis un poco despistados, remitiros al canal GSP, 77-130. Ahí seguimos como siempre, con los vídeos de risa, etc, etc. Es una de las cosas que quiero comentar. Otra cosa, hay gente que, vamos a ver, se crece con nada, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Están empeñados, bueno, y no iba a comentar esto, pero bueno, es que están empeñados en que yo no estuve donde estuve, ¿eh? Ya sabéis, donde el furtivo de los pulpos, ¿eh? Bueno, os voy a comentar a todos vosotros, espartanos, compañeros, compañeras, amigos todos y petetes, ¿cómo he conseguido yo llegar a donde, bueno, supuestamente está el furtivo? Bueno, si os recordáis hace mucho tiempo, hizo esta piltrafa, hizo un vídeo, donde me parece que ha titulado No he tenido más remedio o algo de eso, en fin, que enseñaba una denuncia, una denuncia al Bachola y a J... bueno, JFM, me parece que era, ¿eh? Bueno, y... si alguno lo quiere ver, si alguno lo quiere ver, fijaros bien, que viene su nombre completo, su fecha de nacimiento, Lugar de nacimiento que nació en Valencia, ¿eh? en el 75, en marzo del 75, bueno, digo esto, ¿por qué? Porque incluso, me ha costado, costado, he tenido que buscar un fotogramita, fotograma, más fotograma, Pero ahí sale la dirección suya, ¿eh? se coló un poquitín, sale la dirección, ¿eh? La planta, la letra, en fin, que sí he estado por allí, que sí he estado, que no os riáis más, que sí he estado por allí, ¿eh? Y no quiero dar más detalles, pero bueno, todos habéis visto las gaviotas, ¿no? Bueno, pues repito, los que tengan curiosidad, buscar el vídeo ese de... no tiene más remedio, y... intentad parar como yo he hecho, ¿eh? cuando dice que ha puesto una denuncia, ¿eh? Lo digo porque luego va diciendo que hay personas que dice su nombre completo, ¿eh? Su nombre completo, luego pone cinta de carrocero, en un sobre, donde pone su apellido mal escrito, sin acento, y dice que esconde sus datos, ¿vale? Pues fijaros bien ahí, ahí sale todos sus datos, su dirección, etc, etc, ¿eh? Y bueno, y si alguno duda todavía que he estado allí, bueno, pues habrá que subir vídeo con fotos, ¿eh? Habrá que subir vídeos con vídeos entrando en el portal, habrá que ver como toco la puerta, como nadie abre, porque ahora yo no sé si sigue viviendo en esa dirección, pero he estado, nadie me ha abierto, y quien quiera comprobar la dirección, pues si quiere darle, bueno, colleja no, porque ahora, ahora con esto del COVID no se puede viajar, ni dar una palmadita en la espalda, hay que respetar la distancia de dos metros y la mascarilla, ¿eh? Pues si alguno de vosotros tiene curiosidad por saber dónde vive, no tiene más que coger ese vídeo y con mucho trabajito, mucha paciencia, descifrar la dirección, planta, letra, etc, etc, etc. Pero bueno, vamos a seguir con la línea del canal, que ya somos muchos suscriptores, ya haré un nuevo sorteo, y antes de pasar al vídeo de mi equipo, como os decía, quiero comentar una cosita de un canario, que lo tengo desde el 19, ¿eh? desde el año 19, y creo que no os lo he enseñado, ese es uno de estos verdes, y si os podéis fijar, voy a intentar parar la imagen en algún momento para que podamos fijarnos, este pajarito apenas tiene pico, ¿eh? pensé que no saldría adelante, mirad, estamos ya en el 2021, y se busca la vida perfectamente con el poco pico que tiene, ¿eh? se ve que tuvo una pequeña enfermedad a unos chicos, y no le creció lo suficiente el pico, pero bueno, eso es lo de menos, ¿eh? es un valiente, y ahí lo tenemos. También os quería enseñar, expresióncito, este canario, bueno, comenté ya que yo pensaba que era una canaria, que había salido Bruna o Isabela, ¿eh? para lo que os acordáis el vídeo, os voy a enseñar ya como está, ya prácticamente está destetada, yo destetada porque creo que la madre ya ha empezado otra apuesta, y ahí está, yo creo que Isabela, ¿eh? con su anillita, y bueno, ya comiendo prácticamente sola, y así de bonita, de pequeñita ha salido. Y bueno, si a alguien no le ha quedado claro, por las preguntas que me han hecho, sobre qué es hacer el murciélago, bueno, mejor dicho, cómo un jilguero hace el murciélago, sobre todo para saber que le captura, ¿eh? Aquí tenemos un ejemplo, esto también lo pongo por si hay alguien de ese pruno de Melilla, por ahí, que se fije bien estos pájaros, ¿eh? Sin anillar ni nada, y seguramente serán cazados, ¿eh? No sé si con red o con jaulotrampa, porque tampoco se distingue muy bien, pero, bueno, a lo que íbamos. Lo que yo os quiero enseñar es cómo hace el murciélago un jilguero capturado, que está prohibido capturar, y os lo enseño aquí para no me preguntéis más, ¿eh? Os quedáis bien contentos. ¡Vamos, venga, nuestro vídeo! ¡Vamos, venga! 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 ¡Venga! 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 Adiós Adiós